Hoy, tío, no me puedo levantar, mi mayor ilusión, una baja matinar, mi mayor decepción Apreciar mi soledad es domingo, tío, y estoy tirado en el sofá y se sea engadero Borja no vale nada, soy un muñeco roto al que cambiaron sin más Por uno nuevo así, todo me da igual, soy un coparde por estar, soy un coparde si me invito a marchar de aquí La vida es un bequiri y a mí me falta rol, la misma estación de siempre en el reproductor y sin interrupción Soy el nodal que le falta el vaso en el botellón y anda solo pa' su casa haciendo un monólogo Me siento el checes que lo cambian por Marlboro, por no hacerlo corroboro Este tema necesita un coro, si no, Rami, ¿qué? Si no, me ahogo Se asfixia, este tiburón se acaba del agua, el más bébil al estar fuera de su hábitat Rechazado, sin la mínima oportunidad, pero de la heces así, sillada, estancia pa'l mar No hay más vuelta, veo jamada por decidir vivir, morir Y ahí el gui de la cuestión, no, la solución está perdida Explica por qué hoy, ya estoy muerto en vida Estoy buscando la verdad, pero la vida no la quieres dar La muerte llama a la puerta, tuyo pero al final me encanta Mi fuerza me ayuda a sobrevolar, luego class me salva y vuelvo a soñar La muerte llama a la puerta, tuyo pero al final me encanta Abajo cero y tiritando, ando sobre niebla expresa Pesa ser un ogro que va, que va y proteja a su princesa Y cesa los ojidos de amor eterno, cesa los latidos de mi corazón enfermo En mi habitación hay humo puto humo que me mata Y necesito ir crujir los cielos sobre un cubata El alcohol cura mi herida y también haga mis penas Borja me enseñó que no, que flotan aunque vuelan Duelen, huelen, suelen ser tu mejor alianza Por si te quedas solo y necesitas que te empujen Que te empujen al vacío sobre ese acantilado Que me quitará las penas si me faltas a mi lado El odio es la base, yo joto en todos mis temas Hay que más, hay que más, hay que más Si quieres que diga nena, quiero ser certero Pero el fuego me lo impide Espero que el dinero no me lleve al declive Pide, pero no me robes fiera Bueno me da igual, no hay condón en la cartera Me gusta esconderme, ser un forajido Perderme entre tus curvas besándote el ombligo Pa' ti la vida es fácil, eh Hijo de puta, niño rico de mamá Eso no me lo disculpas Mi dedo y dice levanto, pero no señalo a nada Por eso cuando ando mi cabeza está agachada Estoy buscando la verdad Pero la vida no la quiere dar La muerte llama a la puerta Tuyo pero al final me prenda Mi fuerza me ayuda a siempre volar Por lo que las me salva y vuelvo a soñar La muerte llama a la puerta Tuyo pero al final me vendrá Tuyo pero al final me va a soñar Tuyo pero al final me va a soñar Tuyo pero al final me va a soñar